El armadillo es un mamífero occidental más conocido por su caparazón único parecido a una armadura y notorios por sus hábitos de excavación. Oficialmente existen 20 especies de armadillos reconocidos en nueve géneros. Estrechamente relacionados con los osos hormigueros y perezosos, los armadillos generalmente tienen un hocico puntiagudo o en forma de pala y ojos pequeños. Varían ampliamente en tamaño y color, desde el armadillo de hadas rosado de 6 pulgadas de largo y color salmón hasta el armadillo gigante marrón oscuro de 5 pies de largo. Otros tienen coloración negra, roja, gris o amarillenta. Los armadillos tienen garras afiladas por una razón. Las usan para cavar madrigueras. Viven en las madrigueras que cavan y corren en las madrigueras para esconderse de sus depredadores. Si algo asusta a un armadillo, saltará alto en el aire y se retirará a la madriguera. Los armadillos son los magnates inmobiliarios del mundo de los mamíferos, a menudo manteniendo varias madrigueras y cada una de ellas puede tener muchas entradas. Contrariamente a la creencia popular, no todos los armadillos son capaces de encerrarse en sus caparazones. Su sistema óseo no se lo suele permitir. De hecho, solo el armadillo de tres bandas puede, doblando su cabeza y sus patas traseras y retorciendo su caparazón en una voladura que confunde a los posibles depredadores. En las regiones nativas del sur, los armadillos son nocturnos durante todo el año, manteniéndose frescos bajo tierra durante el día y buscando comida por la noche. Sin embargo, debido a la temperatura corporal relativamente baja de los armadillos, algunas especies tienden a cambiar sus hábitos en los meses más fríos y a emerger durante el día para aprovechar el calor del sol. Son animales solitarios, pasan su vida buscando comida solos y solo interactúan para criar o cuidar a sus crías. Las crías de estos animales se independizan entre los 6 y 12 meses después de nacer. Son excavadores prolíficos que excavan la tierra en busca de alimento y cavan profundas madrigueras para refugiarse. Prefieren cavar en áreas con suelo suelto y poroso, rico en insectos e invertebrados. Las 20 especies de armadillos se encuentran en el hemisferio occidental. Estos pequeños mamíferos son originarios de América del Sur y algunas especies se han expandido hasta el norte debido a su rápido ciclo de reproducción, adaptabilidad y reducción de depredadores. Prefieren climas cálidos y húmedos y prosperan en áreas boscosas y pastizales. Detectan a su presa oliéndolos o escuchándolos cerca. Utilizan sus largos hocicos para buscar los insectos que a veces tienen que desenterrar. También comen algunas plantas, aunque solo un 10% o menos de su dieta. Son animales principalmente insectívoros, aunque catalogados como animales omnívoros con más del 90% de su dieta compuesta de materia animal, como los insectos y otros invertebrados. También se sabe que comen ocasionalmente reptiles o anfibios, especialmente en climas fríos. Los alimentos favoritos incluyen escarabajos, larvas, gusanos, termitas, saltamontes, hormigas y caracoles. Un armadillo no usa ese caparazón blindado estéticamente. A un número de depredadores o enemigos naturales les gusta comer armadillos. El principal es el coyote, pero depredadores tales como los gatos monteses, los pumas, lobos, osos, mapaches e incluso alguno de los halcones más grandes y otras aves de presa también atacarán y devorarán un armadillo. Algunas personas en México, América Central y América del Sur también comen armadillos cuya carne se utiliza a veces como sustituto de la carne de cerdo. Los humanos afectan al armadillo de muchas maneras. Algunas personas los consideran plagas y llaman a los exterminadores para que los liberen de sus jardines. Los armadillos a menudo son atropellados por autos cuando cruzan las carreteras en busca de alimento y de un nuevo hábitat. Mucha gente los come y usa sus conchas para fabricar bolsos o carteras. Algunas curiosidades de este animalito son las siguientes. El armadillo significa en castellano pequeño armado. Cuando se asustan saltan verticalmente un metro y medio en el aire. Los científicos creen que este es un mecanismo de defensa para asustar a los depredadores potenciales. Pueden vivir más de 20 años en cautiverio y unos 12 años en estado salvaje. Los armadillos no se meten al agua a menos que tengan que hacerlo. Su primera opción al atravesar un río o arroyo es caminar por el fondo bajo el agua. Pueden contener la respiración durante unos 6 minutos. Si el cuerpo de agua es demasiado grande para que el armadillo pueda cruzarlo caminando, nadará inflando su estómago. El estómago inflado que crece al doble de su tamaño normal actúa como una balsa o chaleco salvavidas para proporcionar flotabilidad lo que ayuda al armadillo a nadar.